Muy buenas tardes, hermanas, muy buenas noches y buenos días, depende de donde nos veas. Hoy, martes 15 de octubre de un 2024, donde cada vez me queda más claro que la gente no sabe ser amiga. ¡Qué feo, hermana! Cuando te enteras de gente que se decía ser amiga, ¡ay, habla cada cosa! Y todavía lo hablan con aquella seguridad, que dan pena, la verdad. Pero desgraciadamente, la lealtad y la honestidad en el ser humano se ha perdido mucho, demasiado. Y esto conlleva a terminar en una soledad y en una impotencia absoluta. Porque estas personas que hoy hablan mal de ti, tienen una impotencia increíble. De ni siquiera alcanzar media pulgada del tacón que tú pises. Nunca te sientas mal, porque alguien en quien confiaste, alguien en quien creíste o apostaste por amistad, el día de hoy, hace lo contrario. Habla lo que ni siquiera dice de ti. Y lo más triste, después quedan como payasos, hermana. ¿Por qué? Porque no uno está a demostrar lo diferente de lo que dicen que uno es. Necesitas una amiga. 913-406-8659. 913-406-8659. Un mensaje de texto. Uno. No mandes más. Cuando mandas más de uno, siento que estás gritando y a mí no me gusta que me griten. 913-406-8659. Y mira, tú y yo platicamos como esa amiga, como ese amigo que tantas ganas tienes de tener para desahogar, para sacar frustración. No para ver cómo estoy y cotorrear. No, 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 no. Para eso. No es necesito una amiga. Y es duro y feo que yo te lo diga. Nosotros el jueves empezamos un tour de medios. Tour de medios es ir a televisoras, estaciones de radio, periódicos. Y ayer me enteré a través de mi manager de dos personajes, dos sapos que yo contraté, una rana y un sapo, hablando lo inimaginable. Personas que en su momento, mientras les facturas un dinero, se hacen llamar hasta tus hermanos. Desgraciadamente, hermanas, la vida sí es. Es muy hojaldra. Pero también tengo entendido por ley de vida. Porque para mí esto no es lo primero. Ni la última vez que me pasa. Yo siempre he aprendido a dejarle las cosas a Dios. Y siempre digo, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y hoy nos habían invitado a la alfombra de los Billboard. Y ya salió la invitación para los Grammys, los Latin Grammys, pero desgraciadamente no puedo asistir. Porque en ese tiempo yo tengo gira por California. Tengo que estar en California y el tiempo no me da. Es imposible. Y pues así es esto, ¿no? Entonces, estos dos personajes quisieron hacer tonterías. Y lo único que consiguieron fue que te invitaran a los Grammys. Cuando la gente te quiere hacer más daño, no saben las puertas que te abren, mi cielo, la verdad. Pero bueno, yo se los comparto como amigas, como familia que somos. Porque en este camino, en este andar de la vida, la gente es muy basura, muy churupía. Y una cosa es cierta. Yo viajo por la vida muy ligero. Yo no bajo con rencores, ni con rabias, ni con guerras. Yo no peleo con nadie. Yo siempre y sencillamente pongo un silencio y me retiro. Y ese silencio a veces dice más que mil palabras. Y como dice Isabel Leiva, los tiempos de Dios son muy perfectos. Y yo siempre espero esos tiempos. Y ustedes deben de hacer lo mismo, hermana. No se llenen el corazón de rencores y de estupideces. Que de por sí ya tenemos la vida jodida para estarnos la jodiendo más. La verdad. Y la queso. Babas. Ay, no. ¿Bueno? Hola. Hola, buenas tardes. Pues no sé qué tengan de buenas. Acá están bien frías. No sé dónde estás. No, aquí no hace mucho frío. Ya mañana se va a poner mis fríos aquí donde yo vivo. O sea, nomás hasta mañana. Ahora no. Ya. Ahorita está muy caliente acá en Texas más bien. Ay, mira, no. Pero para que compares el frío de Kansas con el de Texas, hermano. Se te congelan las bolas, te lo garantizo. El enlace de frío de aquí es el invierno entero tuyo. No, ahorita está muy caliente aquí. Ingrid Bracho, yo soy lo que usted quiera que sea. Hombre, mujer, perro, gato, demonio. Lo que usted necesite, mi señora. Yo soy lo que usted quiera. Ya siéntese. Oye, ¿y qué me cuentas, hermano? No, pues, este, necesito, pues, una amiga. Yo te escucho. Pues, mira, el año pasado, pues, yo me abrí con mis padres siendo, pues, gay. Y, pues, empecé en dar una relación con una persona. Y, pues, como todos dicen siempre, lo primero, pues, ha sido, pues, colores rosas y bonitos y todo. Pero con el tiempo, pues, yo, pues, la he calado, como dice uno. Hasta cuando uno comete el primer error es cuando se da cuenta de lo que pierde. Y, pues, ya tiempo para acá, este año, empezando este año, hemos tenido muchos problemas. ¿Por tus infidelidades? Sí. Claro. Hermana, déjame te digo algo, hermanito de mi vida. En la familia nos contamos todo. Sí. Y yo tengo una familia tan grande y tan chismosa que no tienes idea lo que me ha contado de ti. Pero, bueno, dijo, mejor que sean tus propios labios quienes expresen quién eres. ¿Y luego? Sí, este, pues, como te digo, el año pasado yo me empecé a abrir con mi familia por lo mismo, porque antes de que yo estuviera con un chico, este, pues, yo... Ay, qué nervioso. No, ¿por qué? Somos familia, no pasa nada. No eres el primero que ha dado el culo, imagínate yo. Yo he comido marriata que tortilla, hermana, no, tranquila. O sea, señoras, tap, tapa la pantalla, se les acaba la luz, ¿eh? Órale. Poniendo el dedito y la taca, 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 las quiero. ¿Y luego, hermanito? Sí, este, pues, te digo, Jessy, pues, yo empecé a estar en una relación, bueno... Amor, eso ya lo tengo claro y que te abriste. El punto es a dónde vamos a llegar. ¿En qué momento vamos a hablar ya de las cagadas que has hecho? Porque abrirte ante tus familiares, sincerarte y decir, este soy yo, eso no es relevante, mi cierto, eso es liberarse, ¿me entiendes? Pero yo creo que ahorita lo que no te deja liberarte son tus mentiras y las culpas que andas arrastrando. Ok. ¿Verdad? Sí. Tú le pedías sinceridad, honestidad y te quedabas corto. Ajá. Ahora, hermano, si te gusta tanto el camote, si te gusta andar tanto de pajarita voladora, ¿para qué te metes en una relación? Mejor quédate libre y diviértete. Entonces, eso es lo más responsable, ¿me entiendes? O tener una relación abierta como la tengo yo, donde él se va donde él quiere y yo voy a donde yo quiero, ¿listo? Sí. Pero ¿para qué pedir algo que no vamos a dar? Es ahí donde estamos fallando, mi cielo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que te inventaste un mundo que ni tú solo te lo creíste y que ahora te sientes acorralado a través de tus mentiras y de una apariencia que no está yendo de acuerdo con la verdadera personalidad que tienes. Nada malo. Sincérate. Y te digo, piensa, analiza. Si te gusta andar más de vago que tener una relación, termina esta relación de la manera más sana y haz tu vida libremente, corazón. Ok. ¿Me entiendes? Pero no busques culpables ni busques excusas, porque entonces vas a seguir resbalando en el mismo aceite, mi hermano. Esa es la realidad, papi. O sea, ya sabes que me encanta el desmadre, me encanta el relajo, me voy a dar mi tiempo. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. Apenas te están saliendo pelos en el culo, hermano. Y te lo están empujando. ¡No! No, 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 no. No juegues a las relaciones. Juega a ser tú y en el camino conocer una persona que no nomás te guste, que también te complemente. Porque gustar no nos gustan todos, pero es que nos complementen, que sea lo que nos aporte en nuestras vidas y no nos desamerite en la vida. ¿Para qué tener una relación con alguien que día a día se están reprochando y diciéndose cosas? Eso no es sano, mi cielo. Es lo malo porque yo con esa persona, con él, yo entregué todo. Yo lo hice todo por él. Todo, todo, todo. ¿Y de qué sirve que des todo si también andabas dándole el culo a otro? O sea, ya siéntate. No. O sea, hubieras dado todo y te hubieras portado leal, sincero y fiel, te la compro. Pero no fue así, mi cielo. Lo hiciste mal. Y ahora que estás viendo que las cosas se las están llevando a la mierda, no sabes cómo recuperar lo perdido. Perdón. Tú no sabías lo que tenías. Tú siempre supiste lo que tenías. Lo que nunca te imaginaste es que un día lo ibas a perder. Esa es la realidad. Porque de saber lo que tenías, siempre lo supiste. Y de tan seguro que te sentiste, hiciste todas estas estupideces y tonterías. Como te vuelvo a decir, ya está. Ya las hice. Ahora voy a ser responsable de mis malas decisiones y de mis cagadas y voy a salir adelante de esto. Listo. Tampoco es como para que te corten las venas. Te ingres, te crucifiques y pidas perdón de ochenta y siete mil cuatrocientas treinta y tres maneras. Ya está. No va a funcionar. Por más que tú quieras, no va a caminar. Antes, al contrario. Te va a lastimar más. Muchas gracias. Bueno, entonces come mierda. Come mierda. Sigue donde estás. No te quejes, mi hermano. Y dale para adelante. Cuando te estés dando en el puto cinco, ¿te acuerdas de este anciano maricón que te lo dijo? No. Tienes razón, Jessica. Yo sé que lo que usted siempre dice, siempre habla con la honestidad como familia y no solamente como usted me lo ha dicho, mi familia me lo ha dicho también, mis amigas, todos me lo han dicho. Pero te vale madre. Así de qué me sirve. Me vale madre. Sigan diciendo. Ande. Tengo que recuperarme yo mismo y. Tienes que ser honesto contigo. Si tú no eres honesto ni leal a tu persona, no puedes ser honesto y leal a los demás. Ya está. Ok. Ok, hermanito. Muchas gracias, Jessica. Ay, no sé. Ponle hielo al culo o algo. Ay, no sé. Estás muy heavy, hermana. Hermanito, es que es cierto. No. Si somos de espíritu aventurero y de culo caliente, no podemos tener una relación. No servimos para una relación. Te voy a contestar, Braulio. ¿Quién cree en este tipo? Mi familia. Tú no eres familia. Tú eres un agregado en este chat. Tú eres una mosca que entró a través de una rendija o cuando alguien abrió la puerta. Tienes razón. ¿Quién va a creer en este tipo? No sirven para nada. No aportan. Nomás vienen a dejarla cagadita. Ay, no. Voy a buscar un matamosca. Ay. Ajá. Bye. Así, no. Ay, hermanas. Las del buzón automático. Qué barbaridad tan bárbara. Qué esperanzas. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Escucha, muy serio. Pues mira, yo tengo un poco de problema. Amor, 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 casi no te entiendo. Te oyes muy cortado. ¿Te puedes quitar de la bocina y hacer llamada normal, por favor? Sí, ya. A ver. ¿Ya me escuchas? Ahí te escucho perfectamente. ¿Decías? Mira, yo tuve a una persona con la que duré seis meses, pero me hizo la bien imposible. Hace cuenta que me ocurrió muchas cosas. Bueno, yo soy de las personas que se dan cuenta de todo, de todo, de lo que me hacen. Yo no sé si tengo un dolor, no sé, pero yo me doy cuenta de todo. Yo le decía que si me ha mentido, decía que no. Bueno, empezaron muchos problemas, peleas, muchas cosas, y poco a poco me fui alejando de él, pero no sé si fue buena decisión haberlo hecho. ¿Y luego? Y pues ya ahorita ya no le hablo ni nada, pero pues yo creo que fue la mejor decisión, porque yo la verdad sí me sentía muy mal al estar así con una persona que era defensiva conmigo. ¿Y luego? Sí, ya, Jessica. Pero entonces... Es que me recomiendas que si me vuelva a hablar o no, que es que luego si me, pues me ganas. A ver, a ver, a ver, pues no que tienes un don, contéstate Solis. A ver, tú te enteras de todo, ¿no te has enterado si te conviene que te vuelva a hablar? No, pero... ¿Qué pasó? Ahí se te nubrió la señal, se te desconectaron los poderes, ¿o qué pasó? Pues sí. ¿Perdón? Sí, te escucho. No, no me estás escuchando, ¿por qué no oíste lo que te dije? Sí, pero es que como que se corta. ¿A poco? Nomás en lo que te estoy diciendo se corta. Porque yo te oí perfectamente lo que dijiste. Tú quieres que yo te diga algo cuando tú llegas en mi en vivo diciéndome que tú sabes todo, porque hasta crees que tienes un don. Entonces, ¿cómo puedes preguntar cuando tú ya tienes esa evidencia para enterarte de todo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó la señal del wifi o ya no trabajó el ISIS o Usus o Susus? ¿Sabes qué es lo que pasa, mi hermano? Sí. Que a veces nos sentimos tan sacalepunta que viene otro más perro y te hace comer mierda. Pues sí. Y algo que no has mencionado en tu sapiencia es lo tóxico que eres. ¿Sabes? No es que te enteres, es que andas del pingo al tango. Y eso es malo, ser tóxico en una relación no sirve. No eres el inspector Galle, ni eres Morocotopo el inspector para poder investigar la vida de los demás. Uno no puede estar a la defensiva con las personas que uno conoce. Uno tiene que dejarse querer y aprender a conocer a las personas a través de sus actos, no de las dudas que nos genera el saber que nosotros también hemos sido muy desleales y muy malas personas con otras relaciones. ¿Te acuerdas? Sí. Ah. En mi rancho le dicen, me gusta ser, pero que no me hagan. Pues sí. Pues sí. Pues yo aquí creo que no, a ver, no era culpa mía, porque pues obviamente que yo nunca había pasado por algo así. Nunca. Entonces. Pero no es, se trata de pasar por algo así. Se trata de lo tóxico que eres, tratando de investigar la vida del otro. Pues sí, también. ¿Me entiendes? Hay una cosa, mira amor, hay una cosa que quiero que entiendas. Si tú no aprendes a reconocer tus errores, si tú no aprendes a aceptar tus cagadas, nunca vas a crecer. Deja de buscar culpables, cuando el único culpable eres tú. Pues sí, tienes razón. Y bueno, yo creo que también parte de eso ha sido que, pues no, ha durado mucho tiempo con las personas así, de que he tenido parejas y pues no. ¿Entiendes eso? Sí. Entonces empieza a hacer una limpieza de conciencia. Empieza a conectarte con tu yo interno y mira y di, a ver, ¿en qué le he cagado? ¿En qué estoy mal? Entonces cuando haces ese recuento, empiezas a expulsar todo lo negativo. Y es cuando tu vida empieza a cambiar. ¿Me entiendes? Pero tú quieres que las personas cambien, cuando tú no has cambiado ni un segundo la manera tan fe que tienes de vida. Pues sí, tienes mucha razón en eso. Entonces, amor, es lo que te estoy diciendo. Haz tu propio carguito de conciencia y di, a ver, ¿en qué le estoy cagando? Y ya está. Sí, creo que también he tenido problemas de relaciones, de que no he jugado con ellos y así. Porque eres tóxico. Porque no dejas que las cosas fluyan, porque estás esperando el fracaso, porque estás buscando mentiras y estás indagando engaños. O sea, ¿para qué? Eso no es tener un don. Eso es ser tóxico a nivel radioactivo. Aparte, que estás decretando lo que quieres, porque cuando uno dice, uy, este me va a engañar. Uy, este cree que soy su pendeja y yo lo voy a agarrar. Estás decretando y te estás atrayendo lo que pides. Sí. Sí, pues sí tienes mucha razón si he pensado así. Lo sé. Por eso te digo, hermanito de mi vida y como parte de mi familia, bájale cuatro putas rayas a esa enfermedad tóxica que tienes de querer controlar a los demás y vive tu vida y no la ajena. Sí, aunque me gustaría que me dieras algún consejo. Te los estoy dando, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Una Biblia? Oye, este. ¿Ande? ¿Hermanas? ¿Por amor de Dios? Hermanitas, tap, tap a la pantalla. Me llegó una notificación. ¿Dónde? Fíjate. Nos están reportando de bullying. ¿Puedes creerlo? Ay, hermanas, las moscas. Tap, tap a la pantalla o se les acaba la luz. Y me quedo en el Facebook. Bueno. Esta gente, hermanas. Yo no sé para qué mandan mensaje. Y no contestan. ¡Hola! Bueno. ¿Por qué chingados no contestas? ¿Qué chingados no contestas? ¡Jesse! ¡Hermana, está suena y suena y suena y tú estás haciéndote peja! Quédate salirme en el Facebook. ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Jesse! 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 ¿Qué se siente hablar y que no te contesten, cabrona? ¡Ande! ¡Ande! ¡Encórtate la cobre, hermano Hours! ¡Cuéntame, querida! ¡Ay, no! ¡Ay! Estoy nerviosa, Jesse. ¿A poco? Me agarraste trabajando. Lo bueno que no fue cagando. ¡Dale! No, 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 no. Ya tiene rato que salí del baño. ¿A poco? Me agarraste chingados trabajando. ¿En qué trabajas, hermanita? ¿Qué haces? Ah, limpio unas oficinas en un hospital. Ahora, de janitor. Sí. Sí. Ah, mi hermana, en inglés suele chingón, janitor. Sí, es mejor decirlo en inglés que en español. Sí. Sobre todo en las que no hablan español no entienden. Y luego, hermana, cuéntame. Jesse, ¿por dónde empiezo? Tengo muchas cosas que preguntarle. ¡Ay, no! Herma, hermana, he tratado en vano de olvidarte, de pensar que nunca fuiste mío. ¡Jiu, jiu! ¿Por qué no lo puedes dejar, bonita? Es tu oxígeno, tu agua para bebers. Jesse, soy muy cobarde. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Ah, ¿se necesita valentía o qué? Para salir de ahí. ¿Se necesita ser valiente o qué? Ah, chingado. Sí, tú lo has dicho, Jesse. Necesita uno ser valiente para poder uno ponerse bien chingona y decir, voy a salir de una relación que, la verdad, no te lleva a ningún lugar. ¿Cuánto tienes ahí, Genara? Veintitantos años. ¡Ay, qué laurel es tan verde! ¡Ah! ¡Ay, hermana! Tú me alegras mis días. Si no te veo en vivo, yo repito los videos, pasando aquí en chinga trabajando, pero siempre te veo. Oye, mami. Me gusta escucharte. ¿Y cómo se puede estar veintidós años sin ser feliz? Jessy, lo trato de ser feliz, de llevarme bien, de salir adelante, pero vieras que me he ganado hasta una ansiedad que a veces no puedo dormir, el insomnio y todo me da por las noches. La verdad, no sé ni qué hacer. Estoy jodida. ¿Tú crees? Sí, Jessy, la verdad, la verdad, sí. Me siento jodida, jodida. ¿Tú quieres a tu esposo? Jessy, no sé si lo quiero. ¡Pancha, pregunte! ¿Quieres a tu esposo? Sí. Segunda, ¿cuándo fue la última vez que le dio tronco a tu chimenea? Ayer. ¿Por qué te ríes, asquerosa? Ay, Jessy, es que no pensé que ibas a preguntar eso. Somos familia, hermana, aquí no hay secretos. Y saludos a Pitzangán. A Pitzingán. Escríbelo bien, pendeja. Es a Pitzingán. A Pitzingán. A mí no. Oye, hermana. Dime. Entonces, ayer le dieron tunas a la niña. Sí, Jessy, pero ¿sabes una cosa? En mi corazón tengo algo que él me dijo hace mucho, hace como dos años. Sí. Que el bebé que yo perdí no era de él, que él estaba 100% seguro. Y fue lo que me rompió mi corazón, la verdad, Jessy. No esperaba que me dijera eso, pero... Ay, hermana, te ha dicho cosas peores. La verdad, sí, Jessy. Entonces, ahora, ¿de dónde te hace la culo apretado con esto, hermana? Jessy, es que de puh no me vas a... Mira, te estoy diciendo. Estrella, ¿qué chingados quieres? Yo no soy agencia de colección. Busca una agencia de colección para que te pague lo que te debe. Está chingando aquí. ¿Cómo hago para que me paguen un dinero? Pues vete a una agencia de colección. Y se viene al ticto como si aquí fueran agencias de colección. Oye, hermana, pero, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, Jessy. Mira, te estoy escuchando y sacas de excusa lo de la pérdida del bebé. Tú sabes que esas son pendejadas tuyas. Yo sé, Jessy. Entonces, ¿pa' qué me echan mentira, hija de la chingada? Jessy, pero eso fue lo que más, como que más daño me hizo, como que... Hermana, de cuatro letras no te bajan. Te golpean. Te humillan. ¿Y lo del niño se te hace de catelóxico, Lucrecia? Me pegaba, Jessy. Pues, y no... Ay, eso no te dio razón para sentirte tan mal como decir que el bebé no era de él. No seas más tarde, te cuento qué. Jessy, he sido pendeja, yo sé. Hermana, ¿quieres que te diga algo? Dime. Tú de pendeja no tienes nada. ¿Por qué, Jessy? Porque tú quieres que él sea a tu manera y no te gusta la manera que él es. Y te voy a decir una cosa. Las veces que él te puso la mano encima y no es que yo lo excuse, es porque estás chingue y chingue y chingue y chingue. Hasta que lo hartas. La verdad que sí, pero... Me entero de todo, pendeja. De todo. Yo sé, Jessy, yo sé. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Si uno no quiere que la tachen de cuatro letras, uno se va a respetar. ¿Verdad? Sí, yo sé. Y tú sabes lo que andabas haciendo, corazoncito azucarado. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¡Ahhh! Alabaré, 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 alabaré. Eso fue cuando llegaron un año de estar juntos. ¡A mi Señor! ¡A mí! Las de antes no cuentan. Jessy, eso fue hace muchos años. Jessy, hace muchísimos años. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. ¡Ande! ¡Ay, Jesús! ¿Tampoco pensabas que te iba a hablar de eso? Sí, Jessy, pero eso, pero ni siquiera hice nada. No hice nada, Jessy. Si tú sabes todo, Jessy, yo no hice nada. ¿Quién sabes que no tuve nada que ver con esa gente? Hermana, te descubrió tu hermana comacana. Sí, Jessy. Pero no tuve nada que ver con esa persona. ¡Chucha! ¡Pero ahí andabas de cachonda! ¡Ahí andabas de Cusca! Porque quería dejar a este. ¡Ay! ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! Hermana. Me di cuenta tarde que esa persona se viva. ¡Qué tarde me di! A ver, culo. ¿Por qué no te quedas sola y lo dejas? ¿Por qué tienes que tener una puerta abierta antes de cerrar la otra? Porque estaba pendeja, Jessy. ¡Te digo que de pendeja no tienes nada! ¡Eres más viva que muchas! A ver, hermana. ¿Por qué trabajas? Ah, porque no quiero estar en casa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, cabrona? ¡Háblame del mal hombre, mal proveedor! Que no... Eres puro pinche pedo, hija de la chingada. Yo sé que él es muy buen papá. ¡Entonces! Aquí la que no sirve eres tú. Sí, yo lo sé, Jessy, que yo soy la que no sirve. Hermana, ¿cómo no te va a acusar de traicioneras y cuando te pide el culo te pones tus moños? ¡Pues a quién se las das! ¡¿Quién te quita las ganas?! Nadie, Jessy, pero simplemente no me dan ganas. Pero él... A ver, explícale eso a él. ¡Ay, Jessy! ¿Viste? Hermana, tú creías que era mentira cuando yo les digo que como familia a mí me cuentan todo. Jessy, ¿pero por qué se quiso quedar ahí si él supo? Yo le dije, yo nunca le he negado nada. ¡Otra vez! No te pregunte eso, cabrona. ¡No me saques la vuelta! ¿Ves cómo sí somos familia? ¿Ves cómo me chismean todo? Sí, Jessy. Ahora, hermana. ¿Cuándo le vas a empezar a decir lo que estás haciendo últimamente? ¿Vas a esperar que también se dé cuenta? ¿De qué, Jessy? ¡Ay, la inocente! Disculpe, su majestad. ¿Cuándo aprenderás a ser el ser humano honesto consigo mismo? ¿En qué manera, Jessy? A ver, dímela. A lo mejor no es lo que pienso y te suelto lo que no es. ¿A poco? ¡Ay, Juanita! La verdad, no estamos haciendo nada, Jessy, solo de trabajo a la casa. Tú sabes que no. Sí, es lo que estoy haciendo, Jessy, del trabajo a la casa. Hermana, ¿tú serías a él capaz de acusarlo de algo que no hizo? No. ¿Por qué te estoy preguntando eso, entonces? No sé, Jessy. ¿Sí sabes? Acusarlo de algo que él no haya hecho. Ajá. No, yo no sería capaz, Jessy. No. Él ha sido muy bueno conmigo. Ajá. Y si él ha sido tan bueno contigo, ¿por qué le reclamas tantas cosas? ¿Tú quieres que él se vaya? Sí, Jessy. Y eso es lo que estás haciendo, hija de la chingada. Por eso te saliste a trabajar, para ver si él no soportaba. A veces, ¿sabes qué? Vete a la mierda. Pero él quiere tanto a su familia, y quiere tanto a su esposa, que tú no lo entiendes. Y eso, hermana, no se hace. El día que ese hombre de veras te mande a chingar a tu madre, vas a llorar lágrimas de sangre. Porque su único pecado ha sido ser bueno. Jessy, pero siempre han dicho que sus hijos no son... Señora, escuchó lo que le dije. Yo no vivo de lo que dice. Yo sé que... El que se debería de preocupar es él, y le vale madre. Y apuesta por su esposa y por su familia. Sí, Jessy, siempre ha sido así. Entonces, señora, a mí no me venga con pendejadas. Ya siente el pinche culo. Y sea la señora que es. Pero no ande jugando de esta manera tan chueco. Así, así no. Porque, aunque usted no quiera, Ese es el hombre que usted escogió como padre para sus hijos. Que la pinche gente de él, y toda esa puta mierda de gente hable, esa no es culpa de él. Es culpa mía. No sé. Vamos a preguntarle al Chapulín Colorado. Ay, Jessy. Yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que él es un buen padre. Yo sé que es un buen proveedor. Nunca lo he negado. No, usted nunca mencionó eso, cabrona. La que le dijo eso fui yo. Usted nunca, jamás, en ningún momento, expresó eso de él. Dijo que la golpeaba. Dijo que lo humillaba. Dijo que le ofendía. Sí, y porque soy una mujer que no sirve, Jessy. Por eso yo le doy su libertad. Porque yo quiero que él sea feliz. Él no es como tú. Él no es como tú. Pero yo quiero que él sea feliz. Yo no quiero que él esté amargando. Y luego, hermanas, dicen que no hay hombres buenos. Es en serio. No te da impotencia. Me caga, me defeca, me revienta. Porque siempre tienen la historia del mal hombre. Pero ¿alguien tiene la historia del buen hombre? No, ¿verdad? Hacernos mártires. Hacernos víctimas ante la sociedad nos genera. Y una cosa es cierta. Sí hay gente barbajana. Pero, hermanas, es en serio. Y es por eso que me altero. Porque te hablan para quererte ver la cara de pendeja. Y una cosa tengo, mi cielo. Conmigo. Las víctimas no funcionan. Tengo muchos años. Y un puto colmillo peor que elefante de retorcido. Hay hombres muy buenos. Hay padres solteros sacando hijos adelante. Hay hombres llorando y mendigando amor. Hay hombres que se han quitado la vida porque les han arrancado sus hijos. Así como lo quiere hacer esta señora. Así como esta señora le inventa historias para que se vaya de vago con otra mujer. Cuando a él no le interesa otra mujer más que la que tiene. Es en serio, hermanas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y queremos que con decir que no me merece ello es váyase a chingar su madre. Desaparezca y déjelo a él con sus hijos. Y acaben con ese tabú que hace cada mujer. Pues no vas a ver a tus hijos. Es en serio. ¿Se puede vivir así? ¿Se puede llevar un taco, una boca, sabiendo que una persona sufre por lo que nosotros le ocasionamos? ¿Se puede vivir tranquilo y caminar por la vida? ¿Sabiendo que le estás chingando la vida a alguien? ¿Y tú haciendo ver ante el mundo una realidad que no existe? Yo, una cosa sí les digo. Amo y admiro a la mujer. Y es un precedente chingón que tengo. Porque una mujer me parió. Pero también hubo un hombre en mi vida. Y era mi padre. Y sin él yo no existo. Igual, sin ella tampoco. Pero es tan inmenso. Tan... ¿Cómo te lo pudiera decir? Tan brillante el resplandor de la mujer que opaca bien cabrón el del hombre. Y ese es el pecado del varón. No hay... No hay... No hay objeto en el mundo que tape el brillo de una mujer. Pero señoras, hay unos hombres tan buenos con sus hijos. ¿Qué? Chingado. No, no me pongo reflexiva. Tengo 61 años, mi cielo. 61 años viendo mierda en este mundo. 61 años escuchando cada cosa, cada barbajanada. Y la gente no entiende que se puede vivir tan en paz y tan ligero. ¿Qué le dije a estos dos personajes antes de ella? Con sus mentiras, con sus intrigas. ¿Qué es lo que consiguen? Engañarse a sí mismos. Y a pesar de que te engañas a sí mismo, buscas culpables para tus propios engaños. Pedimos honestidad cuando lo único que no tenemos es ser honestos. ¿Saben cuántos hijos están envenenados hacia su padre? Nomás porque a una mujer se le antojó. Si ustedes supieran. Pero es este mundo, en esta jungla, donde el que más fuerza tiene para denigrar, lo hace. No, señoras. Es el padre de sus hijos. Y va a ser el padre, les guste o no les guste. Mi padre era alcohólico. Un hijo de puta, si tú quieres. Intentó asesinarme. Pero eres, y será, y seguirá siendo mi padre. Por sobre todas las cosas. No seas pendejo, yo no soy machista. Es lo menos que tengo. Y mucho menos feminista. En este cuerpo. Hay champú y acondicionador. En el mismo envase. Entiendo a la mujer, como entiendo al hombre. Seas pendejo. Dice Artemisa López. Ahora resulta que los hombres son los mejores padres. Hijo de su madre. A ver, señoras. Ya se les olvidó. Que Dios es hombre. Que Dios es un padre generoso y bondadoso. Ya se les olvidó. Ese hombre. Paso.